Entonces, si os parece, vamos a dar comienzo. Os presento ya oficialmente a José Noblejas, que llevamos aquí charlando cinco minutillos. José es formador especializado en marketing digital y comunicación. Comenzó su carrera en posiciones de comunicación y, bueno, pues en aquellos inicios de lo que era todo el mundo del marketing digital, social media, etcétera, rápidamente vistes que ese era el camino y el futuro y avanzaste por ahí. José es profesor, consultor, conferenciante en distintas universidades, escuelas de negocio y, José, pues mucha gente, como te comentaba, se acerca a lo que es la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas y al área de innovación porque tienen la inquietud de emprender y, sobre todo, en los últimos meses, pues con la inquietud de emprender en negocios digitales, en tiendas, etcétera, etcétera. De ahí que te propusiéramos la sesión de hoy. Así que, bueno, te cedo la palabra y adelante, José. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme y por acompañarnos a todos, tanto ayer como hoy, que es una magnífica iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas en la que estoy encantado de participar. Y, bueno, pues vamos a aprender un poquito en los siguientes tres cuartos de hora. Vamos a aprender un poquito lo que es un e-commerce, cómo montar un e-commerce, etcétera, etcétera. ¿Vale? Javier, se ve bien la pantalla, ¿verdad? ¿Ya? ¿Veis bien la pantallita? Sí, sí, se ve perfectamente. Adelante. Tranquilo. Pues nada, vamos a arrancar. Pues aquí lo que hemos intentado han conseguido enamorar a un usuario. No debemos acceder a plataformas. Bueno, pues una vez más, bienvenidos. Bienvenidos. Si estáis viendo esto es que sois ambiciosos, tenéis mucho hambre en los ojos y, como ha dicho Javier al principio de esto, hay muchísima gente que quiere ambicionar, que quiere hacer las cosas mejor, que quiere emprender y, obviamente, ahora mismo todo el tema digital, pues está a la orden del día en cuanto a formación, en cuanto a desarrollo, en cuanto a crecimiento de pequeños y medianos comercios que sí que tienen un pilar muy importante en lo digital. Y yo siempre lo que recomiendo a la gente cuando está en ese momento de lanzarse a la piscina o no es que se hagan un esquema, me da igual que sea un esquema mental o un esquema que hagamos físicamente en un folio en un papel con este sistema de 5W y 2H. Esto es importantísimo porque en el momento que una de estas 7 incógnitas no las sepamos resolver, tenemos que parar el carro tranquilamente. No pasa nada por demorar las cosas X días o X semanas. Es mejor lanzarlo cuando tengamos todo muy controlado y muy bien identificado que tirarnos a la piscina sin saber si hay agua. Las 5W son el que vamos a vender, un producto que tenemos que tener claro, que cubra una necesidad, que satisfaga la necesidad del usuario y, sobre todo, que tenga un hueco en el mercado. No podemos permitirnos el lujo de sacar algo que realmente no tenga ningún tipo de plus o que realmente podamos encontrar con facilidad en la sociedad y no haya nada que nos distinga de los demás. Ahora mismo no os descubro nada si os digo que vivimos en un mundo totalmente globalizado donde productos sustitutivos podemos encontrar con bastante facilidad. Entonces, tenemos que identificar muy bien el qué. También tenemos que identificar muy bien el cuándo. A lo largo del año hay picos estratégicos donde la sociedad está más abierta a dar nuevas oportunidades de producto o a abrir un poco su mente a productos que quizás le surge una curiosidad pero que nunca se han atrevido a comprar, pues porque ya sean muy fieles a otro producto o porque su marca de toda la vida no lo ofrezca. El cuándo también lo tenemos que tener estudiado porque hay muchos picos en el año, como os digo, que son especialmente rentables. Entonces, pues imaginaros, Navidad, dependiendo del sector, Semana Santa, verano. Si lanzamos un producto o un concepto de negocio en un pico pero valle, en un pico negativo, pues lo que vamos a tener es un fiesco. Ese punch inicial, ese impacto inicial, pues no lo vamos a tener. Tercera incógnita, el dónde. Saber en qué ubicación geográfica tenemos más posibilidades de ser exitosos. No todos los productos se pueden vender en todos los sitios. Una cosa es que el digital sea maravilloso y realmente me pueda comprar algo una persona que viva en Alcobendas o en Cincinnati, pero lo importante de aquí es entender que tenemos que tener bien identificado dónde está la persona que me lo puede comprar. Si está en una gran ciudad, en el extrarradio, si está afuera, si está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos que hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis de esto. El quién se deriva del dónde. Si yo sé dónde lo tengo que vender, la siguiente incógnita es ¿a quién se lo tengo que vender? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué intereses le han movido a que a lo mejor pueda convertirse en un usuario potencial mío? ¿Quién es ese comprador perfecto? Si alguien entra en la puerta, entra por la puerta o entra a nuestra página web, ¿quién es esa persona? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué busca? ¿Qué nivel de calidad busca? Y eso lo tenemos que tener también bastante atado. La última W es el por qué. Y esto nadie se lo plantea. Y a mí me parece súper curioso porque a día de hoy nadie se plantee por qué alguien va a comprar nuestro producto o por qué alguien nos va a comprar a nosotros y no a los 300 millones de productos sustitutivos que hay en España o en Madrid. Pues a mí me suscita mucha curiosidad. Cuando nos ponemos en la mente del usuario, tenemos que pensar qué le va a mover a comprarnos a nosotros. ¿Cuál es ese elemento diferencial? Dentro de que hay muchos productos y muy parecidos entre ellos, ¿a nosotros qué nos destaca? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué elemento puede decantar la balanza a nuestro favor? Estas cinco W tenemos que haberlas sabido contestar al 100% antes incluso de plantearnos abrir un e-commerce. Y luego las dos H es que es el cuánto y el cómo. Primero, el cuánto es qué recursos económicos tengo yo para desarrollar mi e-commerce. Y aquí muchas veces caemos en el error de pensar que cualquiera puede desarrollar un e-commerce. Y esto a menudo es así, es decir, cualquiera puede desarrollar una tienda online, pero hay muchos aspectos dentro de esa tienda online, todo el sistema, todos los engranajes que necesitan una supervisión profesional porque de eso depende esa visibilidad y esa funcionalidad. Nosotros podemos tener una tienda online súper bonita, pero que por dentro no esté bien hecha y con lo cual no funcione, no nos vaya a dar el resultado que tenemos que tener, ¿vale? Ese primer paso lo podemos dar a nosotros. Podéis meteros en multitud de páginas web que ofrecen estos servicios, pero mi consejo es que antes de lanzarlo acudáis a algún profesional para que revise cómo está eso por dentro porque creerme que os vais a curar en salud. Y luego, por último, el cómo. El cómo hacer relación a lo que va a sentir el usuario cuando entre en nuestro e-commerce. Va a ver qué es un caos, lo va a ver ordenado, lo va a ver muy descriptivo, qué colores va a ver, qué va a sentir, cuál es el viaje, cómo voy a poner las pestañas, qué imágenes voy a utilizar. Pues fijaros que estos son siete elementos que tenemos que tener muy controlados antes incluso de empezar a plantearnos qué e-commerce vamos a abrir y dónde lo vamos a abrir. Para mí la apertura de un e-commerce tiene cuatro pilares muy, 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 muy importantes. El primero es saber elegir la plataforma que queremos que tenga nuestro e-commerce. Y aquí la verdad que el rey, aunque os doy otras opciones, el rey es WordPress. Las plantillas de WordPress ahora mismo son muy funcionales, están muy bien, la visual es una maravilla, son perfectamente personalizables, son muy económicas y sobre todo uno de los puntos positivos es que hay muchísimos profesionales que saben mucho de WordPress. El otro día tuve un cliente que tenía la página web en Joomla. Bueno, pues ni os imagináis lo que nos ha costado encontrar un profesional que supiera Joomla. Hay muchas agencias, muchas empresas, mucho freelance que huyen del WordPress y para mí es un error. Ahora mismo el WordPress es lo más rápido, lo más eficaz, lo que mejor se integra con multitud de sistemas periféricos de nuestro e-commerce y para mí es un error irnos de WordPress a no ser que esté muy, muy, muy justificado. Si estamos hablando de emprendimiento y de dar el paso, si empezamos por un WordPress nos estamos asegurando potenciar toda esa inversión y realmente tener una plantilla muy personalizable y que nos va a dar un altísimo rendimiento. Por otro lado hay que cuidar el SEO. El SEO, para aquellos que no estéis familiarizados con Google, el SEO es todo lo que tiene mi página web que hace que Google al echarle un vistazo por encima pues nos proponga de manera gratuita ante determinados motores de búsqueda. Si la gente está buscando, pues imaginaros, una clínica dental en Alcobendas, pues si yo tengo mi web bien hecha y Google cuando ve mi web le queda claro que soy una clínica dental, que estoy en Alcobendas, que soy profesional, etcétera, etcétera, pues eso de manera gratuita va a hacer que Google nos enseñe un poquito más y aparezcamos en esas búsquedas naturales del usuario. Para que un SEO esté bien hay que analizar muy, muy, muy bien todos los plugins internos, todos esos pequeños elementos informáticos o de desarrollo que tienen que tener un equilibrio y tienen que tener una presencia dentro de la web. De ahí que os dijera antes el tema del engranaje interno. Las keywords, las palabras clave, pues si somos una clínica dental en Alcobendas nos tenemos que asegurar que en nuestro e-commerce pues quede bien claro y bien descrito que somos una clínica dental y que estamos en Alcobendas. La indexación, cualquier imagen que tengamos, nuestras redes sociales, cualquier elemento que esté dentro de nuestra página web tiene que estar bien indexado. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que si Google hace un barrio en nuestra página vea de una manera muy clara que el vídeo que tenemos en nuestra web pues es propio de una clínica dental, que esta foto pues enseña una ortodoncia y que la otra foto pues es una foto de el salón de mi clínica dental. Si está bien indexada, Google va a confiar en nosotros y nos va a enseñar a esas búsquedas que se estén produciendo. Cuarto lugar, súper importante, la navegabilidad. Esto de que el usuario entre en un e-commerce y no sepa dónde tiene que ir para comprar algo está muy al orden del día y el usuario se va. El usuario, y no me cansaré de repetirlo, lo digo siempre, el usuario es mercenario y vago. No va a dar segundas oportunidades y lo quiere todo más carito y sencillo. Si un usuario entra en nuestro e-commerce y no lo ve agradable, ve un caos, ve un lío de pestañas tremendo que no se sabe dónde tengo que ir para conseguir lo que estoy buscando, apaga la ventana, cierra el navegador y se abre la página web del segundo, del tercero, del cuarto. No tiene problema, no tiene remordimiento de conciencia. Entonces tenemos que fomentar esa navegabilidad y que a la hora de entrar en nuestra página pues todo sea sencillo de entender, ¿vale? Y por último la confianza, transmitir confianza, transmitir serenidad y sobre todo pues que arriba en donde está el enlace pues tengamos ese candadito que hace que el usuario se sienta seguro ya que sus datos, sus cookies, su historial de navegación pues va a quedar 100% en privacidad. Los contenidos fundamentales y aquí chicos os voy a dar un consejo. Antes de poneros a trastear con WordPress, por favor crearos una carpeta en el ordenador con todos los contenidos que queráis que estén. Y por contenidos entiendo las imágenes que van a aparecer en la web, los textos que queremos meter, qué tipo de pestañas vamos a desarrollar, con qué nombre, qué experiencia, si la página va a ser responsive o no. Es decir, responsive es que se vea perfecto en el ordenador pero que se vea igual de perfecto si abro la página en el móvil o en la tablet. Y luego tener en cuenta que menos es más. Ya el usuario no quiere parrafadas de información que no vienen a cuento, quiere que se lo demos muy mascaídos. Quiere que en tres líneas seamos capaces de decirles qué hacemos y cuál es nuestro elemento diferencial. Y ya está. Y que pare de contar y que si quiere comprarnos algo nos lo compre a nosotros. Y por último, el user experience, que aquí no quiero hacer spoiler porque viene un poquito más adelante, así que me vais a permitir que pase de user experience y lo hablemos luego, ¿vale? Bueno, importante, en un e-commerce. Un e-commerce lo abrimos para vender, ¿no? Para ganar dinero. Bueno, pues necesitamos una pasarela de pago. ¿Qué es una pasarela de pago? Pues cuando todos hemos añadido, imaginaros, tres productos en el carrito, le damos a terminar compra y es la ventana que se abre donde se nos pide los datos de la tarjeta o los datos de PayPal, etcétera, etcétera. Eso es una pasarela de pago. Esa pasarela de pago la tiene que aprobar nuestro banco. Nuestro banco nos va a pedir el dominio, nos va a pedir el concepto de negocio, pero seguramente nos pide un pequeño borrador de cómo va a ser nuestro e-commerce, qué vamos a vender, etcétera, etcétera. Y esa pasarela de pago nos lo tiene que dar el banco, nos lo tiene que autorizar. Es un TPV virtual. Igual que cuando vamos a un restaurante, pues el camarero nos enseña la TPV para pagar, pues esto es lo mismo. Es una conexión que se hace entre la página web y el banco, por el cual los usuarios podemos pagar cualquier cosa en línea. Y aquí se nos va a ir muchísimo tiempo. Que un banco apruebe una pasarela de pago, pues puede ir desde las dos semanas a los dos meses tranquilamente, dependiendo del banco y dependiendo de la complejidad de nuestro e-commerce. Pero es interesante que lo sepáis porque tenéis que respetar estos plazos. Imaginaros que queremos lanzar algo en enero y la semana que viene ya es diciembre. Si el banco se demora un poco en esa pasarela de pago, a enero no llegamos ni en moto. Entonces, tenemos que contar también con estos plazos, con estos tiempos para lanzar nuestro e-commerce con la fecha que queremos. Antes de, o mientras, mejor dicho, mientras el banco nos aprueba esa pasarela de pago, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a trastear con nuestro WordPress. Nuestro WordPress ya está hecho. Pues, oye, vamos a empezar a mirarlo con ojos críticos. Vamos a ver qué tal se lee, si podemos mejorar algún texto, si nos estamos quedando cortos en imágenes, si hay que incluir alguna pestañita con un blog, por ejemplo. Ese tiempo que el banco tarda en aprobarnos esto lo podemos utilizar a nuestro favor y para esto. Podemos empezar a hacer ruido. Podemos empezar a difundir en nuestras redes sociales, que son importantísimas, que vamos a abrir un e-commerce a día de hoy. Y con los datos en la mano, chicos, y son datos de la agencia Cantar Media de principios de este año, el 77% de los usuarios no compraría nada que no pudiera ver antes en redes sociales. A mí este dato me parece espectacularmente brutal. Un 77%, imaginaros, si tenemos que hacer ruido antes de que un usuario llegue a nuestro e-commerce o en qué medida podemos utilizar nuestras redes sociales para seducir a ese usuario, llamar la atención y que visite nuestro e-commerce. Es importantísimo. Debemos posicionarnos con buenos contenidos en esas redes sociales y, sobre todo, pues seguir trabajando en esas imágenes y esos textos. Nosotros, si en enero lanzamos nuestro e-commerce, pues no puede llegar julio y que la apariencia sea exactamente igual. Tenemos que empezar a mejorar, tenemos que cambiar imágenes, tenemos que ambicionar en cuanto a textos y nivel de web, porque si el usuario entra constantemente en la misma web y ve exactamente lo mismo, tenderá a aburrirse. Entonces, no os digo de abrir un e-commerce nuevo cada seis meses, pero sí de que os concienciéis de que la visual de ese e-commerce tiene que cambiar y muchas veces basta con a lo mejor cambiar un titular, cambiar las imágenes para darle una idea más fresco, pero ese cambio tiene que estar. Y aquí os quiero hablar un poquito de WooCommerce. WooCommerce es un sistema que funciona francamente bien, que se integra de maravilla con WordPress y que tiene un nivel de personalización y de edición espectacularmente alto. Todos los consejos que yo doy a jóvenes empresarios, emprendedores, gente que tiene una idea de negocio relativa a un e-commerce, es primero que se abra una plantilla de WordPress, porque cualquier problema que tenga con WordPress es fácilmente solucionable. No hay que buscar mucho para encontrar a alguien que nos eche una mano con WordPress. Y luego que a la hora de querer dar el salto a ese e-commerce y mientras estamos esperando la pasarela de pago, yo puedo insertar este WooCommerce en mi WordPress y empezar a editarlo, de tal manera que puedo ver cómo se ven los productos, cómo alguien puede comprar algo, cómo es la experiencia de compra, etc., etc. Y eso es importantísimo. El WooCommerce es como un extra, ¿vale? Imaginaros que el WordPress es nuestra pizza y el WooCommerce es todo lo que le echamos a la pizza. El WordPress es la base y el WooCommerce es ese salto que va a hacer que mi WordPress se convierta en una tienda online. Y es súper sencillo, da muy pocos problemas, se puede editar a un nivel infinito y funciona muy bien. La apariencia visual, funcionalidad, el nivel de informes que nos da, porque también tiene un pequeño sistema interno capaz de almacenar todo el historial de pedidos, hacer informes por productos, por fechas, por clientes. Es muy interesante y realmente es una de las estrategias que mejor funcionan y más se desarrollan. Y es una herramienta que casa muy bien con WordPress y, sobre todo, que da un rendimiento muy elevado y que es bastante económico de insertar. La verdad que es uno de los elementos que a nosotros nos da mayores alegrías. ¿Vale? ¿Y qué tiene que sentir un usuario cuando abrimos ese e-commerce? Porque ya hemos hablado un poco de la parte técnica, pero vamos a ahondar ahora un poquito en qué tiene que sentir nuestro usuario cuando acceda a nuestro e-commerce. Pues, fijaros, fundamentalmente tiene que sentir un amor a primera vista. Esto de entrar en un e-commerce y que haya cosas que nos rechinen, cuidado. ¿Vale? En este amor a primera vista, en esos 5 segundos iniciales que un usuario está delante de nuestro e-commerce, tenemos que asegurarnos que los colores, el tamaño del texto, el tiempo de carga es adecuado. Un color muy agresivo aleja. Un color tenue o un color cálido siempre hace que el ojo esté un poquito más relajado y esté más abierto a explorar y a pasar más tiempo en nuestro sitio web, en nuestro e-commerce. El tamaño del texto, pues, imaginaros, ni muy pequeño para dejarnos los ojos, ni muy grande para que en leer dos líneas tengamos que hacer 3 veces scroll, ¿no? Bueno, pues, un tamaño de texto agradable. Ya está. Acordaros que menos es más, que tampoco puedo abusar de la cantidad de texto que vaya a insertar en e-commerce. Con lo cual, un color cálido y un tamaño de texto normal, pues, siempre son garantías de que la navegación va a estar bien. Dentro de ese amor a primera vista, tenemos que tener en cuenta que las pestañas tienen que ser fáciles de identificar y fáciles de leer. Una página web con 20 pestañas al usuario le amarga, le da una pereza tremenda, porque no sabe dónde está lo que tiene que encontrar. Si nosotros queremos que el usuario en nuestro e-commerce se sienta a gusto y compre, tenemos que ponerle muy fácil el camino y decirle en 3, 4 pestañas que lo que quiere está en una de ellas, de una manera muy clara y muy sencilla. Y, sobre todo, esa sencillez, ¿no? Para encontrar lo que buscamos, que en 3 golpes de vista sepamos dónde tenemos que ir para comprar lo que estamos buscando. Esto es fundamental. No tiene sentido esconderle cosas al usuario. Hay que dárselo muy mascadito y muy sencillo. El segundo paso es garantizar que el usuario está cómodo mientras navega. Bien, datos concretos y sencillos. Y vuelvo a repetir, menos es más. Sin mucho texto. Aquí prima sobre todo el elemento visual, los vídeos, las imágenes, los colores cálidos. Mucho, mucho texto va a tender a despistar al usuario y va a hacer que se vaya, porque el usuario no tiene tiempo de leer tanto. El usuario, cuando entra en un e-commerce, lo hace porque ya sabe lo que quiere comprar y sabe a quién se lo quiere comprar. Punto. Y lo único que tenemos que darle son 2, 3 pinceladas de detalle o de características técnicas y ya está. No tenemos que contarle nuestra vida. No funciona así. Menos es más. Y, sobre todo, que sea un e-commerce muy claro y muy funcional. Que sea muy agradable y que, en un momento dado, ya sepamos si queremos quedarnos en ese e-commerce navegando o si nos queremos ir corriendo y ver quién lo hace mejor. Tercer punto. Nivel de seguridad de saber dónde estoy en cada momento. Esto es interesante y hay un sistema americano que ha demostrado su éxito, que es la técnica de las migas de pan. Una barra de navegación que se nos muestra justo en la parte superior del e-commerce y que lo que hace no es otra cosa que decirnos qué camino estamos recorriendo. De tal manera que, si yo accedo a una pestaña y a una subpestaña y veo que me he equivocado o que no es ahí donde está mi producto, no tengo que darle atrás a la página, sino que en esa barra de navegación ya sé a qué punto quiero volver. Hay muchas veces que una página web nos pide rellenar unos datos, le damos a la siguiente página y, si nos hemos equivocado y volvemos atrás, el formulario ya está en blanco. No nos ha guardado esos datos. Y eso, la verdad, que es un rollo y es una faena. Si nosotros tenemos esa técnica de las migas de pan, en el momento que un usuario vea que se ha equivocado y quiera volver al paso anterior, lo puede hacer de una manera muy sencilla, muy intuitiva y, sobre todo, sin perder ningún tipo de dato que haya facilitado. Esto en un e-commerce es fundamental. Se tiene que quedar bien guardado el producto que quiero comprar, los datos de facturación, los datos de envío, si quiero una factura o no, si me quiero suscribir a la newsletter o no, si quiero recibir comunicaciones puntuales de la empresa. Todo eso tiene que quedarse registrado porque, imaginaros, que yo le doy atrás no pongo el suscribirme a una newsletter porque se me ha olvidado y se me ha borrado el sistema, pues es un contacto menos al que puedo impactar en una campaña futura. Esta técnica de las migas de pan es muy sencillita, muy económica de incluir en nuestro e-commerce y creerme que, de cara al usuario, hace que esté en un estadio mucho más cómodo y mucho más seguro en cuanto a navegación. Sobre todo, pues a lo mejor, no solo jóvenes y gente a lo mejor que estén rondando pues unos 40, 45, 50, sino que hay mucho usuario por encima de los 55 que entra en un e-commerce y que necesita sentir esa seguridad porque todo lo demás le escandaliza, le da miedo, le aleja del deseo final de compra, ¿vale? Alucinaríais si os digo el dato de gente que por encima de los 55 años con 3 elementos en el carrito de compra no llega a finalizar el proceso de compra. Se siente intimidado, no se siente seguro, ve que hay cosas que ha perdido y no sabe por qué y entonces renuncia a la compra aún teniendo 3 productos ya en el carrito y listos para vender, ¿no? Hay que cuidarlo mucho. A nivel seguridad, pues el candadito que os he dicho antes, fundamental y ahí sí que merece la pena invertir porque una navegación que no se asegura ya el usuario no es tonto. El usuario ve la página web, si le gusta, alza la vista a la esquina superior izquierda y como no vea el candadito, ahí se acaba el tema. Sobre todo en un e-commerce donde tenemos que asegurarnos que ese proceso de pago, la pasarela de pago, todos los datos de facturación están 100% bloqueados y siguiendo el más estricto de los regímenes en cuanto a ley de protección de datos. Y ahí el usuario busca el candadito, ¿vale? Esa compra fiable, esa navegación segura. Y por último, el volveré, ¿no? El volveré que es esa experiencia de usuario a la que hacíamos referencia al principio. El volveré es una satisfacción plena. Es cuando una persona entra en un e-commerce y lo ve ordenadito, en dos clics ha llegado al producto que quiere comprar y en otros dos clics lo tiene comprado. Ha sido una experiencia de compra sencilla, con los datos de facturación, los datos de envío, meto la tarjeta de crédito, hago clic en comprar, perfecto, problemas ninguno. Pues hay una satisfacción plena. Y es aquí cuando el usuario empieza a desestimar a la competencia y empieza a sentirse fidelizado por nosotros. Porque le hemos dado una atención de 10, una navegación de 10 y en 10 minutos hemos hecho que haya comprado el producto que estaba buscando. Ya está. Eso es lo que quiere el usuario. Sencillo, rápido, eficaz y donde no pierda mucho tiempo. Y en esos 10 minutos ya hemos comprado el producto, lo hemos pagado, el producto está en camino, perfecto, pues nos podemos dedicar a otra cosa porque el producto, el sistema de venta ha sido 100% agradable, con lo cual, pues oye, volveremos y es ahí cuando la experiencia de usuario alcanza a su máximo exponente. Ahora mismo, la experiencia de usuario es lo que manda. Si un usuario siente que la navegación no es segura, mira el candadito y no está el candadito, la página web está bien, pero hay una cantidad de texto tremendo o hay muchísimas fotos y eso tarda una barbaridad en cargarse, si no tenemos esa técnica de las migas de pan, si la pasada de apago tarda muchísimo en aprobar la compra, todo eso afecta directamente a la experiencia de usuario y será el propio usuario el que cancele ese proceso para irse a la competencia. Vale, chicos, pues mi parte hasta aquí. Espero que haya quedado muy claro. Voy a dejar de compartir pantalla para que me volváis a ver ahí en imagen y a vuestra disposición para dudas, preguntas, si hay algo que no haya quedado claro, por favor, que no se quede ninguna pregunta en el tintero, ¿vale? No hay pregunta tonta ni pregunta absurda, todas las preguntas suman, así que a vuestra disposición. José, mil gracias. Hago un rápido resumen en prácticamente dos puntos. Por un lado, comenzabas avanzando, preparar el proyecto con las 5 W y las 2 H, muy interesante, y luego me he quedado con 4 adjetivos que son sencillo, rápido, eficaz y seguro. Trabajando y enfocando siempre a la usabilidad del cliente, del usuario, en donde le sea siempre muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo llegar a la compra. Totalmente. Es que a menudo vemos muchos casos donde la gente que se lanza a un e-commerce, porque es verdad que ahora mismo lo digital, pues qué vamos a decir, que no se haya dicho ya, pero los emprendedores se lanzan a abrir un e-commerce dando por hecho que el usuario ya conoce nuestro producto. Y entonces nos centramos en muchas cosas y pasamos por alto lo obvio, lo que nos tendría que preocupar, que es que nuestro producto se vea bien, que esté bien descrito, que hagamos hincapié en esos beneficios inmediatos que el usuario va a sentir cuando nos compre y en esos elementos diferenciales que nos alejan y nos hacen mejores que los productos de la competencia y necesitamos transmitírselo. Y luego el segundo de los elementos donde también más cantidad de gente falla es en el tema de no tener claro que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y ver nuestro e-commerce desde los ojos de usuario. Hay muchas veces que nosotros desarrollamos el e-commerce y decimos, oye, mira qué bonito me ha quedado, pero en el momento que pedimos una visión externa o que lo vemos con ojos de usuario, vemos que ha quedado bonito pero que no está claro o que a lo mejor no está bien identificado el producto o no sé qué voy a ganar comprándote a ti y no a la competencia. Y estas cosas tienen que quedar muy, muy, muy claritas. Muy bien. Vamos con las preguntas. Algunas ya las has ido contestando a medida que has ido avanzando con la presentación, pero bueno, las han ido lanzando. Susana nos preguntaba, entre otras cosas, ¿recomiendas crear un e-commerce con Shopify para empezar a autogestionarlo o mejor con WooCommerce? Yo creo que se ha quedado claro. Te ha respondido ya Susana. Y nos preguntaba también, dice, mi interés es saber cómo empezar con el marketing de afiliación, dar los primeros pasos. Es decir, crear un blog con SEO muy trabajado sobre un nicho no cubierto y enlazar a productos de Amazon. No sé si le puedes dar ahí algún consejo. Pues a ver, el primer consejo sería que te diera tiempo. O sea, hablar de marketing de afiliación en determinados fases, uf, es empezar la casa por el tejado. Cuando nosotros hablamos de marketing de afiliación es porque tenemos una comunidad bastante asentada, tenemos un volumen elevado de gente que ya sabe lo que es comprarnos y que, de hecho, se ha convertido casi casi en un embajador de marca, porque un marketing de afiliación es eso. Es tener una persona que recomienda nuestro producto a cambio de una pequeña comisión o, en el mejor de los casos, porque ese embajador de marca le encanta nuestro producto y nos recomienda abiertamente y de manera gratuita y sin ningún intercambio comercial. El marketing de afiliación yo no lo veo para ningún e-commerce con una vida inferior a un año. No lo veo. A no ser que tengamos un producto espectacular que haya sido abrir el e-commerce y facturar 50.000 euros en una semana, hay muy pocos conceptos ligados a un e-commerce que por debajo del año de vida se puedan permitir un sistema de marketing de afiliación. El tema de cerrar acuerdos con Amazon a mí me parece bien porque Amazon ahora mismo es una plataforma brutal, es un escaparate tremendo. Sí que es verdad que las condiciones que tienen para indexar con emprendedores y con productos así pues son bastante estrictas, pero si lo conseguimos y cumplimos todos los requisitos de Amazon y nos lo aprueban, pues es un escaparate inmenso y nos va a dar una visibilidad y una rentabilidad espectacular. Pero yo soy muy respetuoso con las fases. A lo mejor a los seis meses yo hago una primera avanzadilla con Amazon, pero a los seis meses plantearme un marketing de afiliación, puf, puf, habría que estudiar muy bien el proyecto. Ajá, vale. También Susana nos pregunta, dice, de cara a la búsqueda de empleo, no sé si aquí le vas a poder orientar, pero bueno, ahora buscamos una solución. Dice, de cara a la búsqueda de empleo, ¿qué agencia recomiendas para poder trabajar gestionando una tienda online? En ITFM creé una web con WordPress y WooCommerce, pero no tengo experiencia en la gestión. A ver, aquí si me permites, pues ahora si quieres apuntar algo, mientras, José, hay, Susana, un montón de agencias, grandes y pequeñas, que están trabajando en este área. Sigue tocándolas y hablando con ellas, con total tranquilidad. Son empresas que están creciendo porque hay trabajo, hay negocio y necesitan de profesionales con estos conocimientos. No te podemos dar un nombre concreto ahora mismo, yo por lo menos, pero te insisto, en el mercado hay muchas empresas que están creciendo en este aspecto. Desde la agencia de empleo del ayuntamiento también te van a poder ayudar porque están en contacto con todo tipo de empresas, tanto del ámbito geográfico de Alcobendas como de la zona norte y noroeste de Madrid. Creo que también ese es un camino que tienes que explorar. Totalmente de acuerdo, Javier, totalmente de acuerdo. Hay empresas que funcionan francamente bien, basta con hacer una búsqueda en Google pues para que te salgan diez del tirón, pero llegados a este punto yo sí que os animaría a que lo centralicéis en el ayuntamiento de Alcobendas. No por nada ni porque ellos estén detrás de estas dos jornadas, sino porque yo con la experiencia que tengo con ellos me han demostrado que son muy buenos profesionales, con un nivel de consejo y de asesoramiento muy elevado. Y yo creo que el primer paso tendría que ser recurrir al ayuntamiento de Alcobendas y a partir de ahí ya ver por dónde podemos tirar. Pero ahora mismo, y no es peloteo, la gente que me conoce sabe que yo no me caso con nadie, ahora mismo el ayuntamiento de Alcobendas es uno de los mejores ayuntamientos a nivel de asesoramiento para emprendedores. O sea, lo que ha montado el ayuntamiento de Alcobendas para el empleo y el emprendimiento yo no lo conozco en la misma escala en ningún ayuntamiento de España. Y os puedo decir que conozco, ayuntamientos de España dando cursos, estoy en cámaras de comercio de muchas comunidades autónomas y lo que hace el ayuntamiento de Alcobendas con los emprendedores yo desde luego no lo he visto. Así que Susana, te recomiendo levantar el teléfono o ir al ayuntamiento y que ellos te den ahí una primera cita y luego ya a partir de ahí vas a tener campo para correr pues un montón. Bueno, se apunta y dice bueno, perfecto Javier, dices el tema de la... Se buscó ayer en distintas sesiones y bueno, yo creo que cada vez hay menos barreras en este sentido y las empresas necesitan profesionales, profesionales con un bagaje y con una experiencia y que seguro que puede ser interesante que contacten contigo. Pues nada, vamos a ver qué más. Nos pregunta también Romina ¿qué widget se coloca la técnica de migas de pan? Si conoces alguno para WordPress. Más que nada, hay muchas páginas de WordPress que ya lo tienen integrado, ¿vale? Podéis meteros en WordPress, ver plantillas, lo que pasa que en el tema de las migas de pan la mayoría de las plantillas que lo llevan incluido son de pago, pero la verdad es que las plantillas de WordPress de pago, o sea, estamos hablando de una inversión ridícula para lo que vais a obtener, merece mucho la pena la inversión. Tenéis ciertos niveles de técnicas de migas de pan y yo ahí no os diría que fuerais a widgets, os diría que fuerais a lo sencillito. Siempre algo que esté incluido de serie, digamos, en una plantilla de WordPress va a ser mucho más fácil de editar y de personalizar que si tenemos que andar jugando con un widget, ¿vale? Para trastear, indexar bien y potenciar un widget hay que tener ciertos conocimientos y si metemos un widget y no lo metemos bien y afecta la navegación o hace que otras cosas se vean perjudicadas, pues tenemos un problema serio. Yo aquí mi consejo, miraros plantillas de WordPress que hay un montón que ya tienen insertado esto y tirar por ahí porque siempre va a ser mucho más fácil y os va a dar menos problemas. Ahora, que vosotros tenéis cierto grado de experiencia a nivel web, a nivel programación, lo que sea y os aventuráis con el widget, pues fenomenal y fantástico. Hay un montón, pero yo la verdad que siempre que intento trabajar con emprendedores, que se lo intento hacerlo lo más fácil posible y siempre justificando cada euro de inversión porque aquí en el emprendimiento el dinero está contadito y hay que justificarlo y hay que estrujarlo al máximo, pues ya que pagamos por una plantilla de WordPress que tiene integrado la técnica de migas de pan, pues ya está. No os gastéis más dinero en un widget, no os gastéis dinero a lo mejor en necesitar una ayuda profesional porque os habéis aventurado con el widget y resulta que os ha trastocado todo el nivel que hay por detrás. Quedaros con el que viene en la plantilla de WordPress y ya está. Fenomenal. Nos pregunta también Fernando, gracias José, a mí como usuario de comprar, me da seguridad de comprar por PayPal principalmente en sitios desconocidos. ¿Qué te parece? ¿Cómo no se acepta PayPal para incluirnos? Bueno, no, no acepta. Sí que es cierto que, a ver, hasta cierto punto la gente cuando está en un e-commerce se siente muy seguro primero por el candadito que aparece arriba a la izquierda, ese es el elemento de seguridad principal y el segundo es que haya una conexión virtual con su banco donde él pueda ahora mismo los bancos antes de darle a comprar pues te piden una coordenada, te mandan un código al móvil y eso da mucha seguridad al usuario. PayPal es un método de pago 100% seguro, es decir, todo el mundo podría estar tranquilo a la hora de comprar con PayPal. ¿Qué problema hay? Pues que PayPal nos pide usuario contraseña, una autorización y se acabó. A nivel de experiencia usuario, el usuario lo que siente para sentirse todavía más protegido es que da click a comprar, se abre el TPV virtual, se le pide un código del móvil, una coordenada que ingrese la contraseña de su sector privado en el banco que sea y entonces eso le da mucha seguridad y lo hemos visto antes con el tema de la experiencia de usuario, nos tenemos que poner en la piel de usuario y saber qué le da seguridad a nuestro usuario. Ahora mismo ¿quién paga por PayPal? Pues gente muy joven, gente de 25, 30, 35, lo pueden pagar con PayPal. A partir de 30 en adelante el TPV virtual da muchísima seguridad. Mi consejo, pues hacer lo que la mayoría de e-commerce están haciendo sobre todo durante que empezó la pandemia ahora, que se han abierto muchos e-commerce, que es ofrecer estos tres métodos de pago, que es pasar el área de pago virtual, PayPal o transferencia bancaria y que el usuario elija. Pero nosotros no podemos decirle al usuario paga por PayPal y si no te gusta pues es lo que hay, no podemos permitirnos esto sino que el usuario tiene que ver opciones y que sea él el que elija a través de qué canal quiere pagar nuestra compra. Pero siempre hay que darle esas opciones al usuario porque si no, si no nos adaptamos al usuario pues tenemos el problema, lo tenemos nosotros. Muy bien, pues dice Susana que efectivamente lo que necesita es asesoramiento para emprendedores invitarte a acercarte a la agencia de Alcobendas que tiene un área de innovación y emprendimiento muy interesante. Pues creo que no hay más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer un apunte más. Yo, José, darte las gracias, ha sido un placer escucharte y como siempre todo muy sencillo y muy directo. Gracias, gracias a todos por llegar al Ayuntamiento de Alcobendas también por delegar en mí la función tan importante y tal y tan tan heavy de explicar cómo se hace un e-commerce ahora mismo. Sí que es verdad que en tres cuartos de hora pues bueno, tienes que ir un poquito más rápido y tal, pero si se ha explicado de una manera sencilla y la gente que nos está viendo ahora mismo pues se ha quedado con esos tres, cuatro elementos que sí que hay que cuidar mucho porque decantan que una compra se cierre o no pues oye, me alegro un montón y de verdad que agradecido y emocionado como decía la canción de haber estado este ratito con todos vosotros. Pues José, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo virtual. Espero verte pronto en directo y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Que paséis un buen día. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.